Bienvenidos a Radar Quiz. ¿Crees poder adivinar la película escuchando un poco del soundtrack? Averigüémoslo. Primera canción. La película es Cómo entrenar a tu dragón. ¿Estuviste cerca? Segunda canción. Definitivamente tiene uno de los mejores soundtracks. La película era Piratas del Caribe. Ya son todo un clásico. Vamos por una más. Esta película marcó a toda una generación. La canción pertenece a Crepúsculo. ¿La adivinaste? Vamos por la penúltima canción. Esta sí que la tienes que conocer. La película es Itty. Ahora sí, vamos con la última canción. ¿Listo? Creo que me suena. La película era El Señor de los Anillos. ¿Cuántas acertaste? Cinépolis te espera en el siguiente Radar Quiz. ¡Hasta pronto!